Bienvenidos, buenas tardes a todos. Hoy estamos en el tercer webinar del proyecto Banco Ciudadano Europeo. Yo, para las personas que no me conozcáis, soy Neus Casasuana, presidenta de Rebo Prosperidad Sostenible, que es el partner en España de este proyecto, cuyo líder es Positive Money Bruselas. Para los que no conozcáis nuestra asociación, decir que es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito español, afincada en Barcelona, que está formada por profesionales de diferentes sectores y que nos une el interés de aportar propuestas e ideas que contribuyan a elaborar un modelo socioeconómico alternativo a la actual, que haga posible y haga compatible el bienestar de las personas y la salud del planeta. Decir que este proyecto gira todo en torno al Banco Central Europeo, que surge de los movimientos sociales, que es independiente y que lo único que pretende es, por un lado, informar sobre las cuestiones de política monetaria y también dar voz a los ciudadanos en el Banco Central Europeo, aprovechando que está en proceso de revisión de su estrategia en política monetaria y que está abierto a conocer la opinión de los ciudadanos. Entonces, por este motivo, nosotros participamos en este proyecto que, como sabéis, está basado en una plataforma que ahora nuestra compañera Gemma, que trabaja en la plataforma y es coordinadora del proyecto en España, nos va a repasar en un momentito. Gemma, adelante. Hola, buenas tardes. Desde Londres, como no os he dicho, formo parte del equipo del European Citizens Bank y mi rol en concreto es soy la responsable de la plataforma y también la coordinadora del proyecto aquí en España. Os explico muy por encima el concepto del proyecto. Como dice Neus, la idea es dar la máxima información posible a la ciudadanía y trasladar la voz de la ciudadanía al ECB, al European Central Bank. Y la idea que tenemos del proyecto es de cuatro partes. La primera de aprendizaje, luego ofrecer la información y la plataforma para que la gente pueda interactuar, intercambiar sus ideas y participar. La tercera fase, digamos, es concretar esas ideas en forma de propuestas que van a ser posiblemente presentadas al BCE. Y la cuarta, lo que hicimos pasar a la acción, que es participar en la Asamblea, la Asamblea Ciudadana, que es un taller deliberativo para que se concreten las propuestas que van a ser presentadas al Banco Central Europeo en septiembre. ¿Cómo trasladamos esto a la realidad? Pues a través de la plataforma que hemos puesto a vuestra disposición. También os comento un poco las diferentes partes de la plataforma. La primera parte explica un poco la forma que tenéis de participar, con todos los detalles, los manuales, cómo situaros, etc. También os habla de Revo, nuestro partner aquí en España. Y a continuación ya recogemos las preocupaciones ciudadanas, los enfoques que podría tomar el BCE. Y ya empezamos más concretamente con propuestas que hemos recogido nosotros, además de propuestas que ya han empezado a salir de los ciudadanos que han participado en la plataforma. O sea, que os animaría a que miréis las propuestas que existen, las podéis ver, las podéis comentar y también, sobre todo, podéis crear vuestras propias aquí. O sea, que esto está abierto para toda la ciudadanía, no solamente para los expertos, sino para que todos podáis participar. Y, por último, comentar la parte, digamos, la culminante de nuestro proceso, que es la asamblea. La asamblea es un taller de, como decía antes, de seis horas, del viernes 18 de junio por la tarde y el sábado 19 por la mañana. Durante el cual ofrecemos todo lo necesario para que se puedan contrastar ideas, razonar, discutir y, en definitiva, concretar las que se van a llevar al BCE en septiembre. Y, para hacer esto, solamente tenéis que registraros aquí. Es un cuestionario muy cortito para, no es que nada, tener un poquito de idea de qué tipo de participantes tenemos. Siempre con la idea de seleccionar un amplio aspecto de lo que es la sociedad, o sea, lo máximo representativo posible. Y, esto, os animaría a que os apuntéis y os avisaríamos una semana antes para saber si habéis sido seleccionados. Y, con esto, le paso la palabra a Neu. Muy bien, Gemma. Pues, entonces, empezamos ya con el webinar. El título de este webinar es Democratización del Banco Central Europeo y de la Política Monetaria. Hemos invitado a los siguientes ponentes, Ernest Urtasun-Doménec, que es diputado del Parlamento Europeo, en la lista de cierta plural, economista, político, diplomático y fue portavoz de Iniciativa per Catalunya Verge. Jonás Fernández Álvarez, diputado del Parlamento Europeo, dentro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, economista, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Jesús Manuel Otrilla, licenciado en Economía, dedicado al mundo educativo, presidente de Dinero Positivo y de Dinero Positivo, que es el representante de Positive Money justamente en España, pero también de otras asociaciones internacionales, como Movement for Monetary Reform y Alliance for Just Money. Y Susana Martín Belmonte, economista, investigadora, escritora, especialista en reforma monetaria, en innovación monetaria y financiera, en monedas complementarias y alternativas. Es responsable, por ejemplo, de la moneda REC en Barcelona. Y finalmente, os presento al moderador de este webinar, que es David Palomera, economista, investigador, consultor en Economía y Políticas Públicas, y está realizando en este momento su tesis doctoral en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, IGOP, en Barcelona. Y nada más, doy paso a David, que es el que nos va a moderar el debate. Andevan, David. Muchas gracias, Neus. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Antes de empezar, enfatizar lo que comentaba Gemma, un poco esa participación en la Asamblea del 18-19 de junio, que puede ser muy importante para hacer llegar al Banco Central Europeo ciertas demandas. Y nada, aquí está el enlace en el chat. Y nada, entonces, hemos pensado esta sesión en dos bloques. Girando en torno a la democratización del Banco Central Europeo, en un primer bloque trataremos la organización, su elección, sus miembros y la rendición de cuentas. Y aquí esperamos que Ernest y Jonás nos puedan iluminar un poco y explicar y contar sus propuestas desde sus grupos parlamentarios. Y luego, un segundo bloque, sí que trataremos la democratización más en el diseño de las políticas monetarias. Y aquí sí que Susana y Jesús también nos harán sus aportaciones. Igualmente, esperamos que si queréis intervenir en cualquier bloque, sin ningún problema. Entonces, nada, pasemos a este primer bloque. Y para Ernest, me gustaría preguntarle que nos explicara un poco el rendimiento de cuentas del Banco Central Europeo y a quién rinde cuentas y cómo lo hace. Bien, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación a tratar un tema tan importante como este. Además, en un momento, como lo habéis dicho, interesante, donde el Banco Central está en estos momentos en un ejercicio de revisión de su estrategia de política monetaria. Y encantado de estar aquí con vosotros y también con Jonás, con quien compartimos escaño en el Parlamento Europeo. Y hoy nos vemos más a menudo. A ver, sobre el tema del control, el control ahora mismo es relativamente escaso. Empezaré diciendo esto en el sentido de que nosotros tenemos un diálogo estructurado con el Banco Central Europeo sobre las orientaciones de la política monetaria. Pero, digamos, es un diálogo en el cual nosotros trasladamos nuestras opiniones. Cristín Lagarde nos escucha o los otros miembros del Consejo de Gobierno y toman nota de lo que les decimos. Pero es un diálogo cuya la capacidad de influencia que nosotros tenemos sobre ello es relativamente escasa. Realmente, las orientaciones de la política monetaria es algo que nosotros discutimos, pero sobre las cuales tenemos una capacidad de influencia relativamente limitada. Y luego ahora, con Jonás esto lo hemos hablado también, estamos en pleno ejercicio del proceso de revisión de la orientación de la estrategia del Banco Central Europeo y realmente no acabamos de estar del todo satisfechos con la manera en como los europarlamentarios hemos sido capaces de poder trabajar. Yo, en todo ello, creo que lo que sería necesario es avanzar hacia un nuevo acuerdo interinstitucional entre el Banco Europeo y el Parlamento Europeo para reforzar ese papel. Donde nosotros podamos, de alguna manera, fijar algunas orientaciones generales. Obviamente, no vamos a conseguir que el Parlamento Europeo sea el que oriente la política monetaria ni tan siquiera sé si eso es deseable en todos los aspectos, pero sí que podamos orientar determinadas cuestiones. Porque creo que al final esto va a reacciones. Yo creo que el Parlamento Europeo hace mucho tiempo que está trasladando que quiere que la lucha contra el cambio climático sea un objetivo tenido en cuenta por parte del Banco Central Europeo, particularmente en sus programas de compra de acciones. Pero el Banco Central Europeo, digamos, ha llegado muy tarde a eso. Todavía no se ha puesto realmente a hacerlo. Y, por lo tanto, a mí sí que me gustaría que algunas orientaciones generales el Parlamento Europeo tuviera más capacidad de decidirlas. Y, bueno, incluso algún miembro, algún consejero, algún antiguo consejero del Banco Central Europeo se ha pronunciado en este sentido. El propio Benoit Coré dijo que el protagonismo del Parlamento Europeo debería ser más necesario también para dar más legitimidad a lo que se hace desde el Parlamento Europeo. Esto por lo que se refiere a las orientaciones de la política monetaria. Luego está el tema de la elección de sus miembros. Aquí, una vez más, también tenemos un papel muy limitado. Por lo tanto, nosotros discutimos los miembros que pueden ser miembros del Consejo de Gobierno, pero, una vez más, nosotros no tenemos capacidad de elegirlos. Y desde ese punto de vista, yo creo que por ahí también debería ir una mejora de la elección de los miembros del Banco Central Europeo, en el sentido de que nosotros damos una recomendación sobre un candidato, que puede ser positiva o negativa, pero después esta puede ser o no tenida en cuenta. Yo creo que ahí también hay un elemento donde nosotros podríamos mejorar. De hecho, hemos tenido en los últimos años, no solo con la elección del Banco Central Europeo, pero con otras instituciones, problemas importantes, por ejemplo, con la falta de equidad y de paridad de género en el organismo, que sigue siendo un problema bastante importante. Y ahí yo creo que es donde nosotros deberíamos tener también más capacidad de influencia. Y después hay todo un segundo capítulo, porque esto tiene más que ver con el escrutinio público, la rendición de cuentas entre el Parlamento, pero luego hay todo un capítulo vinculado a la transparencia de la acción del Banco Central, que me parece también importante en relación a la rendición de cuentas. Yo creo que está toda la cuestión de la publicación de las actas de los consejos de gobierno. Ahora mismo se publican los acuerdos, pero las deliberaciones aún siguen siendo opacas. Yo creo que ahí también hay una posibilidad de mejora. Y después, una de las batallas brutales que hemos tenido es sobre la transparencia de los programas de compra de activos del banco. Ahora es verdad que la lista completa de beneficiarios del CSPP ya está disponible, pero, por ejemplo, seguimos sin tener información sobre quiénes son los últimos beneficiarios de los teltros. Y eso sí que, de alguna manera, al banco, por el momento, pues no ha querido abrirse a dar esa información. Por lo tanto, tanto en la deliberación del Consejo de Gobierno como en la información, por ejemplo, en programas de compra de activos como teltros, yo creo que ahí hay mucho margen de mejora también. Y luego yo creo que hay un último punto, quizá, y para no alargarme lo dejaré aquí, que también nos ha ocupado tiempo en los últimos años, que ha sido un poco la lucha contra los conflictos de intereses de los miembros del Consejo de Gobierno. Un caso muy conocido fue el de Mario Draghi, que formaba parte de este grupo conocido como el Grupo de los 30, que, de alguna forma, era un grupo de lobby empresarial en el cual él participaba, que siendo presidente del banco, pues no era, digamos, algo muy estético, si me lo permitís. Él luego dejó ese grupo, pero nosotros estuvimos peleando mucho contra eso. Y luego también con un exceso de poder de las Big Four en determinadas actividades del Banco Central Europeo. O sea, de hecho, hace poco hemos conocido que será Deloitte el que lleva a cabo la formación de los altos cargos del banco, con un contrato de 12 millones de euros. Yo creo que allí esos conflictos de intereses que pueden darse en este tipo de situaciones, yo creo que eso está aún por resolver por parte del banco. Igual que unos estándares de protección mayor para lo que puedan ser los informadores, que ahora tenemos una directiva para el mundo empresarial que protege a los informadores de posibles prácticas, de malas prácticas o corruptas. En el caso del Banco Central Europeo, no tenemos aún un marco también que los proteja. Y eso también debería ser una de las cosas en las cuales avanzamos. Bueno, estas son algunas de las ideas en las cuales, tanto en rendición de cuentas como en transparencia, si avanzáramos, pues mejoraríamos sustancialmente el control del banco. Gracias. Vale, genial. Gracias, Ernest. Yo creo que ha quedado muy claro una serie de, tanto de deliberación y transparencia, ¿no? Como dos bloques muy importantes aquí. Y aquí yo creo que antes, para la gente que nos está oyendo, estaría bien un poco entender por qué la deliberación y las decisiones se realizan como un órgano autónomo, ¿no? Yo creo que hay que explicar un poco los fundamentos de eso para entender por qué está diseñado así. Entonces, hablemos un poco de la independencia del Banco Central Europeo y por qué, cuando uno estudia economía, se habla de la independencia del Banco Central Europeo separada de los procesos democráticos como algo beneficioso, ¿no? Pero aquí Ernest ha comentado que incluso las personas que gobiernan el Banco Central Europeo pueden estar influenciadas también, ¿no? Por grupos de presión y todo. Entonces, si, Jonás, pudiéramos hablar un poco de por qué el Banco Central Europeo ha de ser o no ha de ser independiente y luego ya, si quieres, tratar un poco, como ha hecho Ernesto, un poco las propuestas y lo que estáis planteando desde vuestro grupo. Muy bien, pues muchas gracias, David. En primer lugar, agradecer la invitación. Y yo, vamos, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras y, vamos, si me lo permitís, también con Hurtasun, que, como ya ha dicho, es colega, y compartimos muchas de las batallas y de las aventuras a las que ha hecho referencia ya previamente. Quizá me gustaría hacer algún complemento sobre lo que ha dicho Ernest, compartiendo en general toda su exposición. Alguna punta adicional. Vamos, que va en la misma dirección, pero que quizá complementa algunas cosas. Es cierto que el diálogo monetario, las comparecencias periódicas de los miembros del Executive Board, del presidente o de la presidenta o del vicepresidente, de manera periódica ante el Parlamento, son sesiones demasiado rígidas y donde nuestra labor de control puede ser razonablemente fácil, eludida por quien comparece en nombre del BCE. Pero hay un informe, hay un instrumento adicional, que seguro que se la ha pasado Hurtasun, porque, al fin, es que es el informe anual. Que es un informe que elabora el Parlamento todos los años, evaluando la actuación del Banco Central durante el año previo. Que es un informe, en fin, difícil de consensuar, porque en esta casa para aprobar cosas, pues al final siempre es necesario llegar a acuerdos con otros colegas del Grupo Liberal y del Grupo Popular, además de los verdes o del mío propio, y eso, claro, es decir, reduce lo que a algunos nos gustaría introducir en ese informe. Pero es verdad que funciona razonablemente bien en términos de control, de gobernanza, de supervisión, o sea, no tanto en la orientación de la política monetaria, sino en la rendición de cuentas y de la transparencia de las medidas que toma. Y lo bueno de este informe no es solo que el Parlamento lo haga, sino que el BCE responde. Entonces, el BCE, después de recibir el informe del Parlamento, elabora un informe de respuesta que es público, donde toma nota de las solicitudes, de las preguntas o de las inquietudes del Parlamento y la responde. A veces la responde de una manera no muy clara, hay que reconocerlo, pero otras veces responde y cambia sus políticas. Y, por ejemplo, cuando decía Arnés que ahora conocemos quiénes son los beneficiarios de las compras de deuda del CSP, pues eso fue una petición formal del Parlamento Europeo que fue recogida por el BCE y que decidió seguir nuestra recomendación. En el tema de la publicación de las actas también, aunque es verdad que no logramos, como decía Arnés, que se conozcan los mínimos de los debates. De tal manera que comparto con Arnés esa percepción de que nos queda margen para revisar o para mejorar esa rendición de cuentas. Y, de hecho, el Parlamento ha solicitado ya una revisión del acorde interinstitucional entre el Parlamento y el BCE que rige esa relación de rendición de cuentas. Pero también es cierto que hay cosas que se hacen y que se hacen bien, aunque sería muy oportuno mejorarlas y esperemos que así sea. Bueno, sobre la independencia del BCE. Bueno, no sé si conviene hacer un repaso a la historia para responder a esto, pero la independencia de los bancos centrales, como bien sabéis los que os dedicáis a esto, surge fundamentalmente a partir de la década de los 70, cuando en la crisis del petróleo los trade-offs habituales entre desempleo e inflación dejaron de operar y dejaron de operar de una manera inversa a cómo han dejado de operar en el mundo actual. En el sentido en el que en el mundo actual estamos viendo inflaciones bajísimas, sin correlación con el nivel de desempleo y habiendo desaparecido esa curva de Philips, pero esa curva de Philips desapareció en el sentido inverso en los años 70, donde con independencia del nivel de desempleo los niveles de inflación eran altísimos. Y eso aconsejó que para garantizar una estabilidad de precios los bancos centrales no respondieran a los ciclos electorales. Yo creo que hay un matiz también sobre el nivel de democratización de los bancos centrales, porque quizá podríamos decir lo mismo de la democratización de los tribunales constitucionales o del resto de instituciones que operan en una democracia liberal, donde algunas de ellas son de representación directa, como es el Parlamento y el Gobierno, que es elegido por ese Parlamento, y otras instituciones que son independientes, pero en el marco de una definición legal establecidos por la soberanía popular del Parlamento, que define cuál es el marco de actuación de esas instituciones independientes, como son los bancos centrales, sujetos a un mandato democrático. Ahora bien, ese mandato democrático se opera de una manera técnica, podríamos decir, porque la experiencia de aquellos años previos es que la influencia de los ciclos electorales tenía una influencia muy negativa sobre los propios ciclos económicos y aconsejó delegar la implementación de unos objetivos definidos democráticamente. ¿Hasta qué punto esto sigue siendo válido hoy en día? Bueno, yo sigo creyendo en la necesaria independencia de los bancos centrales, y también creo en una redefinición de ese marco democrático de definición de objetivos de los que podemos hablar a continuación. Es decir, no significa que creer en la independencia de los bancos centrales sea mantener el estatus quo, porque en mi opinión lo que hay que hacer es reformar la manera en que se delimita el mandato, el marco donde los bancos centrales operan bajo esa independencia, y hablaremos a continuación o más tarde de ello si queréis, pero es verdad que fundamentalmente a partir de la crisis financiera de hace ya una década y aún más en la actual, el tamaño de los balances y su influencia sobre múltiples aspectos de la economía y de la sociedad, y por ejemplo también a los niveles de desigualdad sobre los que tiene efectos las políticas monetarias, aconsejan, en mi opinión, como digo, una revisión muy profunda del marco establecido en virtud de criterios de democracia directa en el sentido de que las personas representativas, los diputados, las personas electas definan de otra manera cuál es ese marco de autonomía, y creo que por ahí debería ir. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Genial, yo creo que lo has explicado muy bien, y bueno, supongo que la curva de Philips mucha gente que no escucha no la sigue tanto, pero bueno, yo creo que se entiende un poco esa historia de cuándo se apuesta por la independencia, cuando hay grandes problemas donde no quieres poner la política monetaria sujeta, digamos, a los ciclos políticos porque se entiende que hay unas... pero yo creo que el problema aquí, entonces, como lo que comentaba Ernest, es cuando el que controla o las personas que dirigen las instituciones, que son personas que pueden, digamos, que siguen teniendo, que siga habiendo política, digamos, ¿no? O sea, en la política monetaria, digamos, las decisiones siguen siendo siempre políticas, y me ha gustado lo que planteas, entonces, de, bueno, cómo definimos ese marco, ¿no?, de gobernanza un poco, sin pensar en que sea el Parlamento Europeo quien está dentro del Banco Central Europeo, tal vez. Entonces, aquí me gustaría, no sé si Susana o Jesús, si queréis aportar algo en todo lo que han dicho. Sí, si me permites, Susana, como ha señalado Jonás, el tema de la independencia, lo que hay es, no que quitarla el concepto de la palabra, sino redefinirla, efectivamente. Digamos, nosotros en nuestras asociaciones, lo que pensamos es que sí, el Banco Central Europeo tiene que tener obligatoriamente su marco de independencia para que evitar, es la maquinaria de generar dinero, luego, ahí no puede entrar nadie gratuitamente a trincar esa máquina, evidentemente, en ese sentido, tiene que ser independiente, pero no puede ser independiente, por ejemplo, de los objetivos de la Unión Europea. Eso no tiene sentido. El caso, lo cierto es que se avanzó un poco cuando se añadió en el mandato, que al principio solo se refería a la estabilidad de precios, luego se añadió, sin perjuicio a la estabilidad de precios, entonces, bueno, el Banco Central Europeo también apoyará las políticas de la Unión, etcétera, etcétera, pero sigue con la primacidad de la estabilidad de precios. Yo creo que la independencia no se debe entender por ahí, por ser independiente de los objetivos de la Unión Europea. Susana, ¿tú quieres añadir algo aquí? No, la verdad es que respecto a la independencia del Banco Central, no, o sea, yo lo único es decir que sí, que efectivamente puede haber habido en la historia abusos por parte de los gobiernos. Recordar que Estados Unidos, bueno, fue capaz de continuar la guerra de verdad, muy gracias a darle a la máquina de hacer dinero, cosa que rompió el sistema de pagos internacional que había hasta entonces, que era el de Bretton Woods, ¿no? Entonces, se rompió la paridad del dólar con el oro, que era, digamos, la base de ese sistema. Y que, bueno, que abusos por parte de los gobiernos de la capacidad de crear dinero siempre lo ha habido, pero, bueno, yo creo que efectivamente tiene que haber otro tipo de control a esa independencia del Banco Central que tiene que ir más por una participación ciudadana más directa, es decir, por implementar mandatos mucho más transversales que los que llegan desde los partidos políticos o desde los gobiernos. Aunque tengamos a dos eurodiputados aquí con sus partidos políticos, por supuesto, pero creo que viene más por... o sea, yo abogaría más por esta propuesta. Sí, yo antes de dejar a Ernesto y Jonas entrar, me gustaría enfocarlo entonces aquí, yo creo que el debate que apareció en la segunda sesión eran los tratados, ¿no? Entonces, uno de los límites que se presentaba cuando desde... se hablaba de... bueno, Jesús hablaba también de los objetivos de las políticas, ¿no? Inflación, desempleo, qué preferencias hay, objetivos climáticos, Ernesto también lo ha mencionado, los tratados, qué papel juegan, ¿no? En la dirección del Banco Central Europeo y qué límites pueden poner a cambiar los marcos de gobernanza en cuanto a lo que podamos querer. No sé si tenéis... si podéis aportar alguna cosa aquí, porque yo creo que es un tema que salía y, claro, aparece como un impedimento a cambiar las políticas. Y también podemos hablar de lo que se puede hacer sin cambiar los tratados también, porque tal vez, ¿no? No importan los tratados si consideráis que hay mucho margen de maniobra sin hablar de ellos, ¿no? Jonas, empieza tú ahora, si quieres. Sí, como quieras. Bueno, yo creo que en general vamos a estar casi en todo acuerdo, Ernesto y yo, aunque nos vayamos matizando, ¿no? Mutuamente, que además es necesario, porque muchas veces cuando hablas se te pasan cosas que está bien que se complementen. En mi opinión, y yo no sé si esto es una pregunta más adelante o en esta pregunta, hablando de esa redefinición del marco democrático que define la independencia, una de las... y hablando a título individual, porque me habéis pasado alguna pregunta de tu grupo político, ¿qué opinas? Mi intervención aquí es a título individual, con la representación que pueda tener, pero en fin, mi grupo todavía en algunas de esas cosas no tiene una posición, ¿no? Y por lo tanto no puedo hablar en su nombre. Pero sí, sí me interroga, podríamos decir, y de hecho lo estamos viendo ahora en la revisión del marco estratégico, ¿por qué el BC se arroga las competencias de interpretar el mandato del tratado, no? Es decir, el mandato del tratado fija, ¿no? Que el objetivo primario de la política monetaria es la estabilidad de precios, después tiene objetivos secundarios, entre otros colaborar, cooperar en la consecución de los objetivos generales de la Unión, y ahí entra el combate al cambio climático, o el maximizar la tasa de crecimiento, o este trade-off sobre desempleo e inflación, pero claramente primando la inflación. Yo creo que el debate este de los mandatos duales, como digo, en la medida en que en estos momentos estamos, y parece ser que durante un tiempo, en una situación de inflaciones muy bajas, no correlacionadas con el nivel de desempleo, o sea, no es una cosa que me preocupe en demasía, es decir, tener un mandato doble o no. Lo que sí me preocupa y mucho es que, como decía al inicio, el BCE sea quien interprete por su propia cuenta qué significa la estabilidad de precios. Porque es el BCE en un proceso tecnocrático, es verdad que en esos momentos no ha abierto el proceso a la participación de la sociedad civil y tal, que me parece muy bien, pero que también es esa apertura a la sociedad civil. Por otra parte, como decía Arnés antes, se está haciendo que los representantes de la soberanía popular estemos teniendo bastante poco que decir ahí, y a mí esto me preocupa más, es decir, no se puede usar una cosa para ocultar o minimizar la otra. Pero, como digo, ¿por qué el BCE es quien define que esa estabilidad de precios supone situar la inflación cerca del 2% o por debajo, o en el 2%? Es decir, ese aterrizaje del mandato de los tratados, en mi opinión, yo creo que sería necesario debatir si tiene que ser el propio BCE el que lo cuantifique. Y, en mi opinión, tiene más sentido que esos objetivos de inflación a medio plazo los defina el Parlamento Europeo. Es decir, en mi opinión, el Parlamento Europeo, cada cierto tiempo, quizá cada cinco años, debería establecer como fruto del resultado o la agregación de las preferencias individuales a través del voto una cuantificación de la definición del tratado de estabilidad de precios. Porque que el BCE lo haga solo, esto es una cosa que creo que deberíamos revisar y que quizá no está tan presente en el debate como otras cuestiones que están más en el debate público o en los entornos de cómo mejorar la rendición de cuentas o el funcionamiento democrático del BCE. Por otra parte, dentro de los tratados hay cosas que no se pueden cambiar. Y, por ejemplo, la elección de los miembros del Executive Board recae en manos del Consejo. El Parlamento tiene que emitir una opinión que, en algunos casos, ha sido desfavorable, al menos en uno que yo recuerde, pero el voto desfavorable del Parlamento no invalida que el Consejo lo acabe nombrando. ¿Esto es no democrático? Hombre, yo creo que no es democrático en la medida en que el Consejo también representa a los estados, a los gobiernos, que a su vez emergen de las elecciones nacionales. Pero sí sería más democrático si el Parlamento Europeo tuviese la capacidad final de aprobar o rechazar a los candidatos, como ocurre, por otra parte, como ocurre, por ejemplo, en el SSM. En el caso del SSM, que tiene un nacimiento posterior y surge no hace tantos años, sí que se ha dotado al Parlamento de la capacidad de aprobar o rechazar a los candidatos, sin embargo, en el caso del Executive Board, no. Y esto es una de las cuestiones que está en debate y que debería cambiarse, aunque para eso exige revisar los tratados. Algunos apuntes, no sé si... No, yo bastante lealí en lo que dice ahora, Jonas. Yo creo que una cosa es que pretender, porque se hace mucha denagoje para desprestigiar nuestros argumentos de mayor control democrático, ¿no? Una cosa es que pretendamos que sea el Parlamento el que defina el volumen de compra de activos en un determinado momento o la fluctuación de los tipos de interés. Obviamente, eso el Parlamento no lo puede hacer, porque además no tenemos capacidad, porque eso es una política muy del día y de reacción inmediata. Otra es que no podamos definir las orientaciones más a medio y largo plazo, ¿no? Y vuelvo a poner el ejemplo que os ponía antes de la lucha contra el cambio climático. Es decir, hace tiempo que el Parlamento quiere que la lucha contra el cambio climático sea un objetivo central del banco. Bueno, de hecho, el banco, y esto hay juristas que lo explican muy bien, como institución comunitaria, está obligada por el Tratado de París. Algún día alguien le va a buscar las cosquillas al banco por no hacer su papel, porque como firmataria del Tratado de París, que es la Unión Europea, el banco es una institución que está mandatada por eso, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, la GARDA ha empezado ahora, digo empezar porque todos son anuncios y tenemos poca concreción, a tomarse en serio el tema del cambio climático. Pero, fundamentalmente, lo hace a través de su propia interpretación de lo que es la estabilidad de precios. Y como el cambio climático a largo plazo puede tener una incidencia sobre la estabilidad de precios, por ahí busca un resquicio para decir que a partir de ahora lo van a tener en cuenta. Pero no es una buena manera de funcionar esta. La manera de funcionar sería que nosotros pudiéramos definir una orientación general como Parlamento Europeo, es decir, sí, vamos a entrar a partir de ahora en la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad general de la política monetaria. Yo creo que aquí es donde está el equilibrio. Y, por lo tanto, yo creo que hay que insistir un poco para avanzar en esta línea. Y también porque nos ocurren cosas, es decir, como decía Jonas, el mandato, el banco lo interpreta de forma totalmente discrecional y tecnocrática. En todo el mandato anterior, en la última etapa de Draghi, había un principio, también volviendo al tema de lo hecho contra el cambio climático, que ellos definían como sacrosanto, que era el tema del principio de la neutralidad de mercado. Ellos no podían discriminar las compras de activos porque ellos eran neutrales en el mercado. Ahora resulta que ya no. Lagarde dice que no, que esto, efectivamente, que la neutralidad de mercado es un principio que no tienen por qué respetar y que pueden empezar a discriminar en la compra de activos. Pero estos cambios, a ver, de alguna forma, es verdad que diría que responden a la presión de la sociedad civil y del Parlamento Europeo, pero son totalmente discrecionales. No es porque nadie le haya mandatado al Parlamento Europeo. Entonces, me parece una mala manera de funcionar. Entonces, yo creo que eso sí, a medio plazo, hay que irlo cambiando y probablemente, a ver, es difícil pensar que eso lo podremos hacer si cambiar el mandato del banco, aunque es un tema muy difícil, pero es verdad que en el mandato del banco, en el texto, tú tienes, uno, estabilidad de precios, punto. Luego, se tendrán en cuenta también los objetivos generales que el banco deberá apoyar los objetivos generales. La primera frase es clara y meridiana. Con lo cual, es verdad que para ir a un modelo así más democrático, más mixto, entre orientaciones más generales a largo plazo que pueda dar el Parlamento, manteniendo la independencia del banco para el día a día, el mandato habrá que tocarlo en algún momento. O sea, a mí me parece que, bueno, que la estabilidad de precios, nadie puede ir en contra de la estabilidad de precios en cualquier sistema, ¿no? Pero el tema, lo que me decía Jonas, ¿no? ¿En qué tipo de inflación, ¿no? O sea, la decisión, Ernest, ¿está en el tratado también, el 2%? No, eso no está, perdona, lo digo, no está en el tratado. El 2% no, está la estabilidad de precios, pero bueno, tenemos otros modelos, como sabéis, la CETI tiene un doble objetivo en el mandato de forma directa. Sí, pero lo decía porque tal vez se puede jugar con, bueno, aunque esté la frase, uno puede ser, si hay juego, hay juego, a veces hay cosas más cerradas o no, ¿no? Vale, entonces, bueno, para este bloque yo creo que ya estamos bastante ocupando el tiempo, teníamos una pregunta un poco en, ¿cómo veis, algo muy cortito, si podéis decir, ¿cómo veis esta estrategia que se abre, este mandato del BCE? Si se abre alguna puerta, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que una iniciativa como la que estamos haciendo va a tener algún tipo de incidencia? ¿Sois positivos? ¿Cómo lo veis esto un poco? Pero muy brevemente, sí. Bueno, nosotros estamos con la lupa, hay muchos temas, pero no lo agarran mucho, estamos con la lupa puesta sobre el tema climático, porque hay grandes anuncios, pero a ver en qué se concreta esto, ¿no? Porque claro, una cosa es que tú tengas por ejemplo, que en la valoración que tú hagas de los activos del banco tengas en cuenta los efectos que el cambio climático va a tener, por lo tanto, es un simple ejercicio de internalizar los efectos del cambio climático en tu política, que eso sería una respuesta muy modesta, ¿no? O tú puedes empezar a discriminar los activos que compras y a deshacerte de tu cartera de activos del carbón, que son la gran mayoría de los que tiene el banco en su cartera. Y, bueno, no sabemos hacia dónde va a ir esto, ¿no? Y ahí hay una, sabemos que hay una discusión bastante gorda. La lagarde es muy contundente en el mensaje político que lanza cuando viene al Parlamento Europeo sobre el tema, pero en qué se va a concretar, quizás Jonas tiene más información que yo, pero me da que de momento es una gran incógnita. David, tenemos aquí una pregunta de Manuel para los parlamentarios. ¿Cuál es la postura del BCE sobre el euro digital y las criptos? Esta pregunta quizá mejor para el segundo bloque, ¿eh? Sí, sí, porque ahora entraremos en ese tema y luego ellos podrán responder a lo que digan Jesús y Susana. Muy bien. Sí, Jonas, si quieres decir algo de esto. Sí, vamos, yo no quitaré yo la bandera de lo verde a los verdes, ¿no? No creo que sea mi trabajo, pero simplemente acompañar que mi grupo también, ¿no? Coopera con la preocupación primordial de los verdes y, digamos, no quiero competir con ellos en ver quién es más verde, ¿no? Lo que sí, lo que sí quiero comentar al hilo de la pregunta y también haciéndome eco de lo que decía Ernest, es que el proceso este de revisión del mandato, de revisión de la cuantificación de qué significa estabilidad de precios que esperemos que se produzca en esta revisión estratégica junto a otras cosas, tiene algunos riesgos y algunas oportunidades, ¿no? En los últimos años Draghi decía que él interpretaba ese 2% por debajo como un mandato simétrico, lo cual da ejemplo de cómo incluso el BCE que cuantifica su propio mandato lo puede interpretar como lo considera oportuno, porque aunque nos viniera bien que él considerara esa cuantificación de manera simétrica, vamos, yo por mucho que lo leo lo veo claramente asimétrico, entonces el BCE decide por su cuenta cuál es el objetivo cuantitativo del mandato de los tratados y además decide interpretarlo como considera oportuno, que como digo nos vino bien esa interpretación pero que no, mi opinión no emergía claramente de lo que, de ese cercano al 2% por debajo, claramente no es simétrico, entonces oportunidades, yo creo que que hay que ir a un objetivo simétrico, un objetivo simétrico que probablemente el cambio de la Reserva Federal en términos de la inflación a medio plazo, la inflación promedio también debería incorporarse a esta revisión del BCE, entre otras cosas porque vamos a salir de esta crisis con unos niveles de deuda muy elevados y es conveniente en mi opinión que en el medio plazo podamos ver a inflaciones algo más elevadas del 2% porque medidas en términos promedios seguiríamos estando en el 2% por debajo a vida cuenta de la inflación de estos últimos meses o de los últimos años donde el BCE no ha cumplido su mandato, porque cerca del 2% no es el 0,9% ni el 1%, ni el 1,2% ni el 1,3% donde nos hemos movido en los últimos años. Y por otra parte yo creo que es importante también elevar es decir elevar algo la inflación porque antes de esta crisis estábamos en el debate sobre el estancamiento secular y la caída de los tipos de interés reales a medio plazo que exigía otro tipo de política fiscal por la que al final Europa ha acabado entrando pero a raíz de la crisis no a raíz de los problemas ya de insuficiencia de inversión que veíamos antes y por lo tanto yo creo que elevar que irnos a algo más del 2% durante un tiempo nos puede ayudar también a elevar esos tipos de interés naturales y por otra parte dar más margen que es abrir a cuenta del lower bond vamos de esa imposibilidad de bajar los tipos de interés del 0% durante mucho tiempo y por lo tanto limitar la capacidad de la política monetaria para responder a recesiones yo creo que las oportunidades deberían ir por ahí veremos a ver cómo acaba el asunto los riesgos en mi opinión se concentran puede haber otros pero hay uno que me preocupa especialmente que es el debate sobre la introducción del precio de los activos o especialmente de los activos inmobiliarios en la definición de la inflación yo creo que hay que hay argumentos hay argumentos políticos razonables para elevar el peso de de los precios de los alquileres y de las viviendas en los no en las series de inflación porque porque ciertamente yo creo que que representan un porcentaje del del consumo del gasto al final de las familias superior al que está en estos momentos en los índices armonizados pero claro este argumento está siendo usado por aquellos que creen que quieren seguir manteniendo las inflaciones no ya estables sino súper bajas porque una manera de que parezca que la inflación ha subido algo sin en fin afectar realmente a la capacidad de amortización de la deuda o de mejorar el margen de actuación de la política monetaria en recesiones es simplemente ampliar el peso en la cesta de la elaboración del índice de los bienes inmobiliarios que por otra parte es verdad que comparten naturalezas de activos y de consumo y por lo tanto habría que ver exactamente qué es lo que metes ahí y lo que no porque ni es consumo son las dos cosas pero claro si ese debate acaba significando que la inflación que la curva de precios te sube dos o tres décimas simplemente por cambiar la composición de la cesta y con eso te conformas pues es un riesgo de este debate por lo tanto aquí te dejo sí porque como estás hablando ya de las políticas monetarias y qué implicaciones tienen también yo creo que podemos hablar de las implicaciones y hablar también aumentar un poco el marco no ir a un poco a lo muy técnico intentemos y hablar un poco de qué implicaciones tienen las políticas monetarias para digamos para las cuestiones democráticas y de distribución entonces aquí me gustaría que Susana empezara y nos contar un poco si las políticas monetarias son neutrales o depende de lo que haga son más democráticas o son más igualitarias perdona un momento aquí hay una pregunta que viene al hilo de eso que es también de Manuel cuál es la postura o qué consecuencias tienen estos posibles cambios o las políticas actuales en las pensiones por ejemplo eso tiene que ver un poco me imagino con lo que hablará Susana o sea que sí Susana si incorporas esta respuesta Susana no es fácil pero bueno efectivamente yo creo que a nivel distributivo hemos visto en el webinar pasado que evidentemente la flexibilización cuantitativa o sea la inyección monetaria con la compra de activos por parte de los bancos centrales que ha ocurrido sobre todo desde las postrimerías de la crisis financiera de 2008 pues tiene efectos distributivos o sea benefició claramente a los poseedores de activos en contra de los que no poseían activos es decir a los que tenían algo en contra de los que no tienen nada y lo que pasa es que efectivamente toda desde mi punto de vista toda creación monetaria tiene aspectos distributivos con la creación monetaria con donde diriges la financiación alteras las relaciones de precios la estructura relativa de los precios entonces eso se puede ver muy fácilmente para que nos hagamos una idea muy rápida en cuántos sueldos anuales necesitas para por ejemplo comprarte una casa esa relación de lo que cuesta el trabajo que son los sueldos en relación con lo que cuesta una vivienda pues es una manifestación de esas estructuras relativas de precios que se ven totalmente alteradas con la forma de inyectar dinero en la economía o sea con la inyección de dinero en la economía tú puedes financiar por ejemplo la creación de la producción de un bien de consumo y normalmente eso hará que el bien de consumo baje de precio porque a más oferta pues a la misma demanda o pues normalmente hará que eso normalmente hace que los precios bajen sin embargo si ocurre si es inyección monetaria va a financiar otro tipo de bienes como son la vivienda que es un bien de primera necesidad pero también se ha convertido en un activo especulativo lo que ocurre es todo lo contrario porque los bienes especulativos a diferencia de los bienes más normales de consumo aumenta la demanda cuanto más aumentan los precios no porque los demandantes quieran pagar precios caros sino porque lo que buscan es el diferencial de precios entonces si el precio ha subido un 5% el año pasado a mí me interesa comprar ese bien porque espero que suba otro 5% el año que viene y eso hace que yo gane dinero porque luego lo vendo y ingreso un beneficio entonces esas relaciones relativas de los precios son muy importantes y son las que determinan qué puedes comprar con tu pensión qué puedes comprar con tu sueldo y eso es algo que tiene o sea en mi opinión es un aspecto clarísimo de lo que son los efectos distributivos que tienen las políticas monetarias por otro lado no hay que olvidarse de que lo que hacen los bancos es lo contrario de lo que la gente cree que hacen es decir lo que hacen los bancos es crear el dinero dando préstamos y una vez que han creado el dinero pues ese dinero obviamente los bancos necesitan que la gente además ingrese esos depósitos o sea que mantenga esos depósitos cuando tú das un crédito el dinero se va inmediatamente de esa cuenta donde inicialmente se crea porque la persona que pide un crédito quiere pagar algo obviamente algo que se está comprando pero entonces el banco tiene que atraer los depósitos a nivel macro en la economía cuando esto no ocurre es porque es porque masivamente bancos de un país están dando créditos la gente lo que hace es comprar bienes de otros países entonces esos depósitos no vuelven al banco y ese es el problema que te encuentras con un desequilibrio después de que te puede pasar en la zona euro por ejemplo porque no tenemos barreras entre los países y entonces esos desequilibrios son muy difíciles de resolver luego volveré a esto ¿vale? Entonces esto que hacen los bancos es al contrario como decía de lo que la gente cree la gente en general todavía tenemos la idea de que tú vas al banco y depositas el dinero gracias a eso el banco después se lo presta a otro pero no es así y aquí el orden de los factores afecta mucho porque es al revés o sea es el banco primero que presta así se crea el dinero y luego el banco efectivamente tiene que recibir depósitos para equilibrarse entonces esto hace que el pago de intereses sea muy relevante porque si vemos y yo no sé si puedo compartir si me podéis dejar compartir pantalla un momento es que hay un gráfico muy claro sobre la población dividida en bloques de 10 bloques por ejemplo y los ingresos y los pagos que cada uno de estos bloques de población ordenada por nivel de renta perdón que no me he explicado muy bien es que no sé si se te puede hacer host para que puedas compartir pantalla rápidamente o no ya puedes compartir pantalla Susana pero brevemente así que para que puedas ilustrar tu argumento solamente quería hacer una breve una breve mención un segundito vale estoy compartiendo o no si ahora estoy compartiendo vale bueno esto es una pequeña esto es un gráfico que hizo Margaret Kennedy en 1998 en un libro que se llama dinero sin inflación y sin intereses que era lo que ella proponía aquí vemos lo que es estos 10 grupos de población ordenados por nivel de renta o sea el 1 son los más pobres y el 10 son los más ricos el tipo o sea los pagos y los ingresos que hacen de intereses o sea en concreto cuánto interés pagas tú y cuánto recibes porque en teoría eso es lo que el banco hace con esta política de dar créditos de crear el dinero dando créditos o sea estamos diciendo aquí que tú crees que cuando el banco central europeo está comprando la deuda a los bancos la deuda pública esto aquí estaría influenciando digamos estamos hablando de diferentes clases no estoy hablando del mecanismo de creación de creación monetaria por parte de los bancos que es digamos lo que el banco central europeo arbitra estoy haciendo un poco un mini argumento para algo que quiero explicar después a nivel de distributivo entonces lo que yo quería simplemente poner de manifiesto es que en las las 8 el 80% de la población paga más intereses de los que recibe y sin embargo el último 10% de la población el 10% más rico recibe mucho más intereses de los que paga esto es otro de los de las evidencias que además se pueden se pueden ver este es un gráfico más reciente de 2011 elaborado por Joyce Torrance en el cual se puede ver exactamente la misma realidad o sea la gente más pobre paga mucho más de lo que recibe de intereses y el 10% último recibe muchos más intereses de los que paga es decir que estamos ante una forma de creación monetaria que está teniendo efectos distributivos muy importantes y que está alterando aunque pasa es que lleva tanto tiempo haciendo lo que casi lo hemos dado por normal pero que está afectando enormemente a nivel distributivo y ya acabo voy a dejar de compartir ahora ya veo por donde va tu argumento ahora ya veo donde te estás dirigiendo y por último déjame simplemente formular la propuesta o sea para mí la propuesta claramente es que junto con todos estos objetivos de inflación etcétera que el parlamento europeo debería poder manifestar al banco central europeo desde mi punto de vista tendría que el banco central europeo y los bancos centrales en general tendrían que hacer un estudio de los efectos distributivos esperados de cada una de sus decisiones en materia de política monetaria una vez realizada esa política monetaria debería haber una evaluación independiente una auditoría de los efectos distributivos de cada una de esas políticas monetarias por parte de alguien externo obviamente porque ellos harán las cosas lo mejor que puedan pero a la hora de evaluarse a sí mismos pues pueden ser mucho más indulgentes que un alguien externo que elabore una auditoría y por última deberían responder a los objetivos de la Unión Europea que marquen en este aspecto en temas distributivos eso es un indicador que deberíamos empezar a manejar dejamos entrar a Jesús que si no se nos come el tiempo perdón yo creo que has hecho el argumento lo has establecido muy bien totalmente de acuerdo contigo Susana una de las razones por las que fundamos nuestras asociaciones positive money dinero positivo monetativo en Alemania etcétera era para decirle a la gente que el sistema monetario en el que está y cómo se diseña y cómo funciona tiene unas enormes repercusiones sobre su vida cotidiana y las ha explicado Susana por esa no neutralidad en la manera en la que se crea y la que se introduce el dinero en la economía no es neutral no puede ser neutral simplemente por reforzar lo que dice una especie de palabras cliché para que la gente lo recuerde estamos en un sistema de dinero deuda el dinero se produce en forma de crédito que endeuda a las familias a las personas de ahí se saca una conclusión a quien más tiene más se le da y a quien menos tiene pues eso incluso lo puede perder ¿por qué? porque lo que tú tienes es lo que suele servir de colateral y además suele ser la vivienda habitual en el caso de las personas de clase media y baja es lo que sirve de colateral para reforzar esa para respaldar avalar ese crédito que pides al que tiene nueve casas diez casas un millón de euros cincuenta millones de euros encima se le da crédito mucho más crédito que al que tiene muy poco que se le da muy poco crédito y además va a poner su casa como aval con lo cual va a estar en el filo de irse a la calle enseguida lo que hace este sistema de dinero deuda es que sobre una desigualdad así al de arriba le llevo más arriba y al de abajo le llevo un poquito más abajo y en una situación además límite continua vale luego está además se añade los sistemas actuales de trading que encima también premian al que tiene muchísimo dinero porque los que si tú tienes muchísimo dinero puedes aguantar pérdidas mucho tiempo y luego puedes tener un efecto rebote que te lleve a unas ganancias espectaculares y encima te forras por eso hay gente millonaria que en las situaciones de crisis lo que sea termina multimillonaria si no tienes dinero no te puedes no te beneficias de eso si tienes mucho del inflado que hay ahora de los mercados financieros también te beneficias ese es el primer el primer efecto que tiene a quien más tiene más le da y al que tiene poco incluso se lo puede quitar en segundo lugar hay que tener en cuenta lo ha dicho Susana el efecto primacía hay un efecto primacía que descubrió Richard Cantillon en el siglo XVIII y por eso se le llama el efecto Cantillon que es simplemente la cercanía a la fuente de salida de dinero te da una primacía sobre ese dinero sobre el resto de sectores que afecta los salarios relativos los precios relativos la masa monetaria que se mueve etcétera porque un ingeniero recordad los años anteriores a la gran cesión un ingeniero que trabajaba en una empresa haciendo cosas magníficas reales y tal cobraba mil euros y si se pasaba a un banco de inversión con toda su ingeniería matemática y cobraba cien mil euros ¿dónde está el dinero? en los mercados financieros ahora mismo la forma de inyectar dinero en la economía es mediante el desborde de los mercados financieros cuanto más cerca estén los sectores de los mercados financieros ahí vas a tener inflación de masa monetaria y cuanto más lejos estés vas a tener deflación de masa monetaria por eso estamos en una situación en donde se está creando masivamente miles de millones y sin embargo el IPC que coge productos de la economía real sigue tirando a la baja una inflación muy pobre porque claro los consumidores de esos productos no ven nada no ven nada de ese dinero no les llega están alejados de esa fuente hay un efecto primacía en la manera de introducir el dinero a la economía y luego hay un tercer factor de desigualdad que es el desprecio que existe en el sistema actual al señoreaje público el señoreaje es un concepto muy importante para nosotros muy importante y es un concepto de la historia jurídica legal de Occidente ¿vale? está definido el Banco Central Europeo de forma excesivamente restringida y pobre que es en lo que ha quedado que es en los pequeños beneficios que obtiene el Banco Central Europeo por ese programa de compra de activos y por producir billetes etcétera no, es mucho más que eso el señoreaje es el mismo poder que tenemos de crear dinero y usarlo en nuestro propio bien ¿vale? por el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no podemos directamente producir dinero y dárselo al gasto público y tampoco los particulares pueden directamente acceder a la creación de dinero del Banco Central Europeo el señoreaje ahora mismo el poder de crear dinero lo tiene la banca privada porque es quien teclea el dinero que usamos el dinero que usamos está registrado en los bancos privados y son ellos los que los teclean tienen el poder de crearlo y tienen el poder incluso de comprarse cosas comprarse activos tecleando dinero simplemente en las cuentas de depósitos de sus clientes ese señoreaje lo hemos perdido y en mi opinión el artículo 123 y eso sé que es muy complicado y hay que llevarlo al mundo de la política no se puede hacer en la revisión del Banco Central Europeo el artículo 123 se tiene que reconvertir en un acuerdo político sobre el uso del señoreaje en la Unión Europea Jesús hay una pregunta que yo creo que tiene que ver con lo que se ha explicado de Daniel Álvarez dice la ruptura social que refleja la encuesta financiera de familias 2017 supongo que es la que Susana ha explicado ¿no descarta la actual política de desborde del Banco Central Europeo? al menos en el caso de las economías como la española a ver ¿en qué sentido? o sea es que la encuesta no se no me imagino que viendo que viendo el resultado de esta encuesta ¿no? si la política tal como yo entiendo esta pregunta si la política del Banco Central Europeo del desborde esto que hablabas tú de dar mucho dinero a los bancos ¿no? para que alguna cosa llegue a los demás ¿no? si esto no lo descarta ya la forma de distribución bueno está digamos hay ha intentado mecanismos más directos porque se ha dado cuenta al Banco Central Europeo que todo es muy indirecto todo es pasando excesivamente por los mercados financieros y hay dos mecanismos sobre todo que son como más directos que son os quieres tres uno los teltros que ha citado Ernest Urtasum los teltros que se siente muy orgulloso el Banco Central Europeo de ellos es una forma de dar reservas a los bancos con cierto condicionamiento para que den crédito a familias y empresas entonces se preocupa porque efectivamente vayan un poco más directos hacia allá además con la compra de bonos de los estados que podrían quebrar por la pandemia al no dejarles quebrar y al no dejar que su prima de riesgo suba etcétera etcétera como es el caso de España permite el que el gobierno de España pueda avalar a esas familias y a esas pymes para acceder a esos créditos que pueden dar los bancos porque reciben teltros entonces por esa doble vía efectivamente está intentando que lleve como más directamente a las personas más particulares y a las pymes y hay otra tercera vida que es que incluso compra directamente deuda de las empresas que lo emitan ya está haciendo eso dentro del puede comprar deuda del corte inglés por ejemplo ha comprado obligaciones del corte inglés etcétera etcétera eso también intenta saltarse un poco el que anden por ahí en los bancos mercados financieros jugueteando y no se trasladen directamente a la economía real entonces sí es cierto que está intentando un poco dirigirlo por ahí vale muy bien antes de bueno yo creo que podemos pasar por la hora ya al tema de la generación de dinero y Susana digamos ya lo lo ha planteado pero no sé si lo planteara también en qué rol pueden tener las criptomonedas y bueno es un debate que se da y que la gente es un debate que en la calle se da mucho de gente que piensa bueno la criptomoneda viene a democratizar la generación de dinero y yo me gustaría un poco remontarme un poco a la historia antes de eso porque bueno los bancos centrales no son no han nacido desde que desde los estados nación o lo que sea bueno justamente nacen con los estados nación pero antes no había banco central europeo y cuando hay bancos comerciales que daban dinero y no había una institución que lo regulara eso no entonces se crea un poco el banco central también entonces un poco mi pregunta es dirección a qué posibilidades hay con estas criptomonedas de crear desajustes o mejorar lo que es digamos los mecanismos distributivos y el funcionamiento de la economía con la generación de dinero jonas tú querías sí sí gracias vamos en mi opinión el mundo de las criptomonedas es una vía para diluir la soberanía la soberanía colectiva el mundo de las criptomonedas no democratiza los sistemas financieros en mi opinión sino que profundiza o vuelve como decías tú en términos históricos al mundo en el que los bancos privados emitían exclusivamente ellos el dinero en fin los ingresos de señoreaje a los que hacía referencia Jesús pues eran una parte muy muy reducida del cobro digamos del papel para pagar impuestos pero que era una cosa muy muy reducida y el el desideratum libertario si me permitís que encubre o engloba el discurso de que las criptomonedas o las nuevas activos digitales privados suponen una democratización en mi opinión es el vaciamiento de la soberanía y por lo tanto el vaciamiento de la de la democracia ¿no? eso no quiere decir que tengamos que prohibirlas porque evidentemente están aquí para quedarse y lo que habrá que hacer es regularlas y de hecho en el parlamento ya hay varios reglamentos para reducir para regular algunos tipos de de criptoactivos pero como digo si seguimos creyendo en la necesidad de gestionar los ciclos por ejemplo necesitamos necesitamos una moneda una moneda pública de uso de uso público con el cual poder incidir sobre sobre la gestión de los ciclos que en el mundo de en fin infinidad de monedas que era el mundo en el que existía antes de la creación de los bancos centrales pues era un mundo absolutamente inestable con con crisis financieras aún más recurrentes que las actuales sin seguros sin seguros de depósitos sin ningún tipo de respaldo público o institucional y en mi opinión hay una parte del mundo de los criptoactivos que replican el mundo del salvaje oeste que aún vemos en las películas de los westerns donde los los bancos de cada pueblo emiten su propio papel sin ningún sin ningún respaldo institucional y sin seguros de depósitos ni ningún otro ni ningún otro instrumento ni requerimientos de capital ni requerimientos de liquidez ni todo el aparataje regulatorio que sin duda nunca es suficiente y siempre hay arbitraje pero que al menos en mi opinión reduce la incidencia o la profundidad de las crisis de lo que ocurría antes que justificó la creación del dinero público Dicho esto los bancos privados en estos momentos como decía Susana claramente crean dinero digital todos los apuntes de nuestras cuentas corrientes de nuestros créditos de tal todo eso es creación monetaria de los bancos privados y no hay más que ver la redacción entre la base monetaria que es la que define el banco central y las M1 M2 M3 y ver cómo esa diferencia ha ido creciendo en los últimos años para constatar no solamente la creación de dinero digital por parte de los bancos sino el incremento de su capacidad en la creación de dinero ahora bien con todas las maldades de este sistema que algunos intentamos aminorar en nuestro trabajo legislativo a veces con más éxito y a veces con menos sin duda una manera de eliminar esto es acabar con la banca fraccionaria podemos convertirnos en austríacos en economistas austríacos en la iglesia en la que no milito y acabar con la reserva fraccionaria de los bancos privados y volver al patrón oro o nos podemos inventar el patrón bitcoin que puede ser otra cosa similar pero los problemas del patrón oro y de una banca que no sea fraccionaria lo vivimos en la crisis del 29 y en las políticas de fraccionistas a las que nos llevaron no disponer de una moneda sobre la que hacer política monetaria por lo tanto yo creo que en este debate se mezclan cosas que pueden tener una incidencia mucho más seria de la que nos imaginamos y sin duda como decía Susana también y Jesús la política monetaria tiene una incidencia distributiva clarísima como la regulación o como cualquier norma pública en la que operemos ahora bien aquí hay un trade off al menos debemos reconocer un trade off que por cierto me recuerda un poco al trade off de los halcones del norte sobre la política expansiva del banco central aquí estamos cansados de escuchar a los alemanes y a otros Ernest y yo que los tipos de interés están reducidos están pues bueno reduciendo los márgenes bancarios a la mínima expresión están poniendo una presión sobre los sistemas de pensiones privados de los países que tienen sistemas de capitalización y que eso está conspirando también contra el crecimiento y que por lo tanto hay un momento en el que la reducción de los tipos de interés podría estar empeorando en vez de beneficiar las capacidades de crecimiento ese trade off que teóricamente es cierto hay que evaluar en qué situación nos estamos y el BCE dice que no estamos en esa situación pero obviamente los fondos de pensiones y los bancos dicen que sí estamos ahí y por otra parte los efectos distributivos claro que tienen efectos distributivos y claro que la mayoría de ellos son muy negativos ahora bien como dice el BCE el BCE hizo un informe que obviamente es una evaluación de sí mismo que pierde la independencia la que hacía referencia Susana pero el BCE dice simplemente por apuntarlo que el efecto sobre el empleo de su política expansiva ha ayudado a que la desigualdad crezca menos de lo que hubiera crecido en ausencia de esa expansiva política monetaria aunque los ricos estén beneficiando más que los que menos tienen esto es discutible ellos dicen hecho pero podemos decir yo no tengo datos para contrastarlo yo no puedo contrastar eso pero es el contra argumento es importante también tenerlo en cuenta y con esto ya termino estos efectos distributivos del sistema financiero o de la política monetaria tienen un corrector claro en la política fiscal y en los sistemas tributarios y en mi opinión el problema grave si no queremos acabar con la banca fraccionaria y volver al patrón oro o al patrón bitcoin que yo creo que no es un escenario deseable lo que ha ocurrido es que los estados han perdido la soberanía en este caso la soberanía tributaria entonces debiéramos perder la soberanía la soberanía monetaria como la tributaria no la monetaria hay que mantenerla y la tributaria hay que recuperarla porque es el único instrumento para contrarrestar los efectos distributivos de la política monetaria y termino euro digital euro digital es una apuesta muy importante que creo que es absolutamente necesaria también para poner un poco de orden en el mundo de los criptoactivos y mantener la soberanía pública del dinero y no democratizarla en un desiderato libertario que vacía la soberanía y el euro digital nos abre un espacio también de reforma del sistema financiero muy muy profundo con interrogantes que aún no tenemos respuestas pero que tenemos que tenerlas en muy poco tiempo porque el euro digital va a estar aquí en 2025 o muy poco más perdonad vale jesús creo que quieres intervenir añadir y a partir de ahora intentamos hacer intervenciones cortas las criptos que son activos especulativos donde hay mucha inflación de mercados financieros ahí metidas van a traer una cosa buena que son las monedas digitales públicas que cita Jonas eso está muy avanzado en muchos bancos centrales van a salir antes o después aunque ahora se definan como un simple complemento del efectivo y salgan muy disminuidas digamos en capacidad de masa monetaria o en grandes transacciones va a ser para transacciones pequeñitas pero crean una infraestructura cuidado que modifica totalmente el sistema monetario a largo plazo porque ahora resulta que nosotros vamos a poder abrir cuentas en el banco central europeo es muy importante saber que en el sistema actual el dinero se registra en bancos privados y eso crea unas situaciones pues muy peligrosas entre ellas la pérdida del señoreaje etcétera etcétera es algo que tenemos que apoyar en mi opinión como estas esto si entra dentro de lo que se puede proponer al banco central europeo en este proceso de revisión que afiance el apoyo al dinero digital público no en la línea a ver yo creo que evidentemente lo digo para que la gente que nos escucha yo creo que hay que diferenciar lo que son iniciativas de medios de pago de lo que es de lo que son la voluntad de tener criptodivisas que generan la confianza que se hiciera por sí mismas son cosas distintas igual que las monedas sociales que son otra cosa completamente distinta pero si hablamos de lo que son las criptomonedas con voluntad de ser una divisa coincido plenamente con Jonas y con Jesús y aquí para apuntar también lo que decía yo creo que el gran interrogante que nadie sabe resolvernos con la creación de las monedas digitales públicas es que ocurre con los depósitos para responder un poco a tú a lo que planteabas ahora los grandes amenazados son los depósitos a partir del momento que tú puedes tener efectivo en digital para qué te sirve un depósito o en cualquier caso si ya tienes un depósito en el Banco Central Europeo para qué lo vas a tener en la banca privada digamos yo creo que tiene razón Jesús que ahí se va a abrir un debate un debate importante que va a cambiar bastante cómo funciona el sistema financiero privado y de hecho cuando tuvimos el debate tuvimos un debate en una visita que hicimos al Banco Central Europeo sobre el futuro euro virtual los responsables del Banco Central Europeo no sabían explicarnos muy bien cuál era el sentido de los depósitos en un nuevo mundo en el cual había euros virtuales yo creo que ahí es donde va a haber un gran debate Susana sí, sí por supuesto Bueno muchas gracias me gusta mucho lo que estáis diciendo todos son matices pero es importante hacerlos entonces yo creo que es muy importante sobre lo que ha dicho Jonás que yo coincido o sea el tema es que no creo que tengamos que elegir entre volver al patrón oro cosa que para mí es totalmente indeseable o sea cuando hablé de que se rompió el patrón oro a causa de la guerra de Vietnam no era por defenderlo en absoluto o sea era simplemente una apreciación que fue así pero vamos que no creo que haya que elegir entre volver al patrón oro y dejar las cosas como están creo que efectivamente justo lo que acaba voy a decir Ernest es totalmente cierto o sea porque tenemos que tener un sistema de dos pisos en el que tenemos el banco central después de tenemos a los bancos y los bancos después nosotros hacemos los depósitos en los bancos y los bancos en el banco central y después hay que liquidar las en el mercado mayorista las transacciones o sea todo eso no ha cambiado gracias a internet cosa que en todos los sectores se han visto se han visto afectados por por la emergencia de internet sin embargo este sistema totalmente digital no ha cambiado en absoluto su funcionamiento y eso yo en gran medida creo que es por lo que decía Jesús Manuel al principio que es la gran desconocimiento que hay y lo que y el hecho de que está todo regulado entonces yo creo que sí que hay un hueco para para entrar digamos para tener primero yo creo que necesitamos monedas complementarias o sea no creo que haya el plan B de Varoufakis era una buena idea era una forma de equilibrar desequilibrios de balanza de pagos en una zona monetaria única que la única otra guía es la deflación y eso es lo que al final ocurrió la deflación la deflación dolorosísima para todos los agentes económicos no bancarios claro incluso para los bancarios entonces yo creo que eso es necesario y luego además bueno pues metidas digamos dentro del sistema actual o sea haciéndolas convivir con la moneda convencional pues creo que tienen sentido no se trata de generar esas bolsas totalmente desreguladas al margen que además por lo tanto además por otro lado no se pueden no se pueden parar o sea que esto es otra esto es una realidad con la que hay que aprender a vivir otra cosa es que tengan relevancia en la economía real y yo creo que la relevancia en la economía real la tendrán siempre que el banco central y el sistema bancario no evolucione si no evoluciona pues a lo mejor ese tipo de oportunidades que ofrecen ese tipo de criptoactivos se materializarán mucho más que si nuestro sistema financiero y monetario se adapta aprovechando esas posibilidades y para mí el objetivo es claro es añadir fórmulas de financiación que no sean solo el crédito bancario porque tienen que tener los bancos la exclusiva de crear el dinero porque porque no hay ninguna razón o sea porque no generamos mecanismos de financiación que digamos armonizados con las propias con la moneda convencional y con las instituciones pero que permitan que otro tipo de actores también creen dinero digamos de acuerdo a las regulaciones y a lo que se pueda establecer como criterio para que eso sea estable etcétera pero pero afectaría enormemente al precio sin duda y afectaría enormemente a las cuestiones distributivas que hemos hablado antes bueno por lo menos eso es mi punto de vista Jonas quiere responder estamos llegando un poco al final yo quiero también aportar aquí algo yo creo que la gente normalmente piensa en el dinero también como para qué me sirve para la economía productiva para qué sirve para el cambio climático hay dinero que hacemos para los objetivos sociales y volviendo al tema de la generación de dinero quien lo genera un poco el rol de fuera de la banca comercial los no diría banca pública pero digamos la capacidad de las instituciones públicas para generar crédito a la sociedad para ir a los objetivos que nos podamos marcar ¿no? y que no dependa tanto de los circuitos financieros no sé si es relevante para vosotros esto en este debate pero bueno también para meterlo ahí si alguien quiere coger el guante Jonas Sí vamos yo creo que vamos un asunto son las monedas sociales a las que hacía referencia Ernest antes y creo que que nos está siguiendo alguna persona que quería entender al inicio que que está en proyectos ¿no? de monedas sociales de mejora del comercio local y este tipo de instrumentos que yo creo que eso es un tema aparte ¿no? ahora bien yo no conozco ninguna sociedad que haya convivido con monedas paralelas o con monedas complementarias y que aquello en fin no haya acabado mal porque como decir desde desde la época de los romanos no sabemos que la moneda mala sustituye a la buena esto es Argentina ¿Argentina no sería un ejemplo con dólares y pesos un poco? Sí un ejemplo de lo que no deberíamos hacer ¿no? entonces o Ecuador que está absolutamente dolarizada y no tiene política monetaria ¿no? y cuando suban los tipos de interés en la Reserva Federal ahí se van a ir al agujero otra vez ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué tienen dólares también? o sea hablamos del patrón oro pero no hablamos de todo el tema del petróleo yo creo que será un tema también ¿quién tiene el poder de tener una moneda fuerte para decidir un poco el rumbo también un poco que creo que la criptomoneda viene también a contar o sea creo que el debate de la criptomoneda hay que situarlo también en quién tiene el poder de generar este poder monetario digamos ¿no? o sea situarlo ahí Sí entonces concluyo con el asunto de la doble moneda de la propuesta de Varoufakis que en mi opinión aquello no iba a ningún sitio y que lo que debería haber ocurrido entonces para evitar la estrategia deflacionaria es lo que Europa está haciendo ahora es decir que lo hubiéramos podido hacer entonces para evitar la estrategia deflacionaria a la que nos condenó el modelo de unión monetaria más similar a un tipo de cambio fijo que a una auténtica unión económica y de hecho la creación del MEDE o la revisión de las reglas fiscales del CHUPAC del SISPAC del tratado de gobernanza fiscal todo el aparataje creado en la crisis de 2010 2012 alejaron a la unión monetaria de una auténtica unión económica y la acercaron a un modelo de tipo de cambio fijo centrada en la supervisión de las cuentas corrientes en los efectos presupuestarios sobre las cuentas corrientes en la creación de un prestamista de última instancia que no fuese un banco central sino una institución multilateral como el MEDE replicando el FMI a cambio de condicionalidad estricta yo creo que ahí los europeos nos equivocamos radicalmente o quienes tuvieron la mayoría para avanzar en esa línea nos equivocamos radicalmente en la estrategia que había que seguir yo creo que ahora hemos acertado veremos a ver hasta qué punto la mantenemos o si somos capaces de aumentarla pero las estrategias de introducir monedas monedas paralelas yo creo que no que no era salida alguna entonces ni lo será ni lo será dicho esto la creación de dinero en estos momentos la hacen más instituciones que los bancos y de hecho hay una serie de fintechs o de plataformas digitales de servicios de billeteras electrónicas que ya están funcionando y que ya están creando dinero y un día va a haber una corrida bancaria en Paypal y la gente que tiene ahí sus dineros en esos bolsillos sin regular y sin supervisión se van a acordar del seguro de depósitos que no tiene ¿qué podemos hacer? en mi opinión ¿por dónde debería ir la reforma? pues yo creo que como decía Jesús y Ernest el euro digital el euro público digital es un elemento que cambia o que puede cambiar dramáticamente el sector financiero como lo conocemos hoy en día porque aún a pesar de que el banco central decida limitar el dinero disponible para los ciudadanos individuales en las cuentas corrientes del banco central y por lo tanto mantener algo de alivio en depósitos para el sector bancario eso una vez clara la estructura como decía eso está susceptible a cambios y el día que haya una crisis bancaria profunda y esté en la mano de un ministro de economía o de un supervisor del banco central elevar el máximo de mil o dos mil a veinte mil pues veremos a ver qué es lo que hace y dependiendo de lo que haga yo creo que no hacerlo no elevarlo es una amenaza no creíble y por lo tanto el mundo bancario tal y como lo conocemos hoy pues se enfrenta a un mundo muy distinto como también se enfrenta a los bancos centrales porque claro con los depósitos que capten sean muchos o pocos qué van a hacer los van a tener ahí almacenados los van a prestar van a prestar también a los ciudadanos o a los bancos comerciales yo creo que se abre un debate sobre el propio papel de los bancos centrales muy amplio y por otra parte junto con el dinero público digital los bancos ya están sufriendo podríamos decir una desintermediación muy severa y no solamente las fintechs que quizás sea lo que menos les preocupe a los bancos sino las 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 big techs los 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 gafa y todas estas instituciones y otras muchas que están entrando en la cadena de valor de la actividad bancaria captando aquellos segmentos con mayor valor añadido y además teniendo más información sobre el cliente de la que jamás podrá tener nunca un banco en virtud de toda la economía de datos que se está desarrollando va a alterar el mundo bancario de una manera absoluta yo realmente no es un debate muy amplio que yo no sé a dónde vamos pero claramente el cambio está en marcha y en mi opinión lo que hay que hacer en este cambio es no buscar falsos falsos ídolos podríamos decir que nos lleven a un mundo peor que es posible un mundo peor porque un mundo peor fue posible antes de los antes de los perdón antes de los de los bancos centrales y antes de los seguros de depósitos y todo esto entonces que 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 catinemos bien en el camino que no es que no es sencillo ni vamos para menos para mí no es nada sensible bueno por alusiones simplemente no no quiero aquí convertirme hacer el papel de la defensora de las criptomonedas porque para nada o sea todo lo contrario yo defiendo que el dinero tiene un fin público que es un contrato social una parte muy importante del contrato social y que y que debe ser bueno debe ser una parte muy muy cuidada de de cómo nos relacionamos en la parte económica y de intercambio de valor ¿no? entonces no quiero en absoluto hacer ahora mismo hacer ese papel de defensa a ultranza de una tecnología que al final es la tecnología de cadena de bloques que bueno que realmente creo que es mucho más importante el trasfondo social del dinero que esto ¿no? entonces lo que sí veo es que curiosamente este tipo de tecnología está haciendo que los bancos centrales cambien de postura en algunas cuestiones que creo que deberían haber cambiado antes y que se abran mucho más a nuevas posibilidades a mí realmente lo que me parece importante es que los aspectos distributivos y la capacidad de de la ciudadanía de elegir cómo quieren definir económicamente su futuro creo que esto tiene mucho que ver con el dinero y creo que ahora mismo tenemos un sistema en el cual hay un imperativo de crecimiento económico en gran medida impulsado desde el sistema financiero que con este mecanismo de creación monetaria mediante la deuda que eso por más que todos los tratados europeos estén buscando la protección de los consumidores y lo que no nos protegen es de que estemos obligados a embarcarnos en esa dinámica a la fuerza y creo que este tipo de movimientos deberían servir para ayudar a que la gente sea más capaz para que el sistema democrático sea el sistema monetario sea mucho más democrático desde mi punto de vista y que responda más a los intereses de la ciudadanía en gran medida pues a través del parlamento europeo por supuesto y a través de nuestros gobiernos pero también directamente es decir con posibilidades de financiar la economía real la economía sostenible la economía de bueno las posibilidades que se pueden llegar a producir y que no se producen entonces por falta de monedas que se adapten a estos nuevos circuitos económicos esto es un poco lo que yo querría simplemente destacar pero coincido que es un debate enorme y que bueno aquí estamos abriendo solamente algunas ideas para que después la gente pueda explorar más y hay mucho donde explorar también estamos ya son las 7 y 45 entonces el chat no ha sido muy activo no neus creo que hoy resuelto todas las dudas sí sí hoy han dejado hablar tanto porque hay muchos panelistas hoy también el otro día solo habían menos y bueno y sí pero bueno se ha contestado y quizás que han contestado lo que los los que los participantes querían preguntar no también no sé sí bueno yo para un poco yo creo que jonas y susana han hecho unas intervenciones ya digamos que yo creo que me gustaría dejar a jesús y arnés y quieren hacer aquí una última intervención cortita también sobre todo este tema o sobre cualquier tema sobre la democratización del bce no simplemente reafirmarme que quizás el el camino más interesante se abre con la moneda digital pública que aunque va a empezar siendo un algo para comprar el periódico el pan y tal pero crea una infraestructura que que puede dar muchísimo muchísimo juego y hay que considerar la moneda digital pública abre un escenario geopolítico también porque las grandes potencias van a tener su moneda digital pública y pueden entrar en luchas mundiales por quedarse con otros países y decir ahora yo mi moneda digital pública la voy a llevar a África la voy a llevar a América al sur por ejemplo en fin entonces simplemente al público que hace las las peticiones al Banco Central Europeo yo creo que puede puede reforzar el propio proyecto que tiene el Banco Central Europeo apoyándolo sobre moneda digital pública bien yo para terminar me parece que una idea una idea importante y además lo has explicado estupendamente me parece que lo que no podemos renunciar es a la soberanía monetaria y a un instrumento que es fundamental de política económica ya que el dinero sea un bien público de gestión compartida después a partir de aquí evidentemente hay toda una serie de reformas del sistema financiero que van a generar empezando por el euro digital y de democratización del uso del dinero y de que los efectos redistributivos que tiene del papel de la política monetaria en el cambio climático etcétera etcétera que necesitamos afrontar desde luego pero siempre entendiendo el dinero como un bien público y algo que forma parte de la soberanía de los países y en nuestro caso de Europa yo creo que esa idea es importante Muy bien Jonás venga dale No, no vamos simplemente agradeceros este rato me lo he pasado muy bien creo que que ha cumplido su función al menos al menos para mí yo tampoco quería parecer como el gran enemigo de los pit activos aunque me he asumido ese papel yo creo que que juegan un papel en innovar en encontrar vías adicionales de financiación yo creo que no debemos confundir la creación de dinero con vías adicionales de financiación no bancaria que también son dos cosas distintas ahora bien entendiendo que este mundo está aquí que se va a quedar que necesitamos una regulación en la que estamos trabajando por otra parte yo no simpatizo mucho como habréis visto en una confianza de que este tipo de instrumentos sean una vía para mejorar la capacidad de las personas para definir cómo quieren tener la relación con el sector financiero y tal porque en mi opinión esa individualización al final de las de las percepciones personales sobre su propia vida inciden o de alguna manera reducen y aquí me voy a poner muy socialdemócrata en erosionar aún más la conciencia de clase o la la acción colectiva la soberanía es decir que son cosas que a veces se pierden un poco en este mundo en este debate tecnológico actual donde todos nos creemos empoderados a muchas cosas y al final nos damos cuenta de que no estamos empoderados en nada y que la única manera de empoderarnos es la acción conjunta y yo creo que está muy bien las asociaciones y los partidos y en fin todas estas cosas y que como digo son una parte importante que están aquí que hay que regular y que tengan su desarrollo pero como decía Arnés la soberanía es muy importante y que ciertos sueños de liberación individual por así decirlo como socialdemócrata digo creo que que no van en la dirección de mejorar la recuperación del poder eso es otra el take back control usaron los brexiteros y que todos deberíamos usar para defender a la unión para defender el euro digital para defender la recuperación de la soberanía tributaria y otra serie de cosas que se exceden que salen del marco de este debate así que muchas gracias y ha sido un placer bueno muchas gracias ha sido súper informativo y muy interesante para mí y nada más gracias a todos gracias a todos Susana Jesús porque habéis aportado esta esta visión más alternativa por decirlo de alguna forma y a Ernest y a Jonás porque seguro que su tiempo es oro y antes de y a David evidentemente a David porque lo ha hecho muy bien David deciros antes antes de marchar que os que os invitamos repito os invitamos a que os registréis a la asamblea está pensada para cualquier persona no no está pensada para expertos esto lo queremos repetir muchas veces y vais a encontrar un ambiente ameno acompañado de otros de otros ciudadanos como vosotros y con facilitadores y con una guía de expertos Susana va a estar allí David va a estar allí y unos cuantos facilitadores más todos os van a ayudar o sea que aquí por favor que nadie se corte porque está hecho para todos y también invitaros el martes de la semana que viene día 1 de junio a la misma hora de hoy a las 6 va a haber el cuarto webinar con el título que podría hacer el Banco Central Europeo en la transición a un modelo económico sostenible precisamente o sea que aquí estaremos muchas gracias a todos y hasta la próxima semana adiós gracias adiós adiós gracias